hola hola y bienvenidos a la tienda de fortnite del 23 de mayo del 2023 wow tenemos a maíz morales wow nada es cierto ya sabía está aquí desde el mediodía pero comencemos con este lote este es el paquete este paquete de maíz morales aquí vemos la skin, está muy delgada, es diferente si es una buena skin la verdad este es el la mochila yo me puse la skin de spiderman que también se parece a maíz morales pero no es pero para que vieran un poquito más o menos como se ven los accesorios este sería spiderman 2099 es otra skin en el paquete el paquete cuesta 2600 pavos por estas dos skins después tenemos la mochila retro, la capa aracnida también 2099 o sea que este spiderman viene con esta capa bueno son cosas que van cambiando este es el herramienta, esta es la herramienta de recolección, el mazo de spider ham por un personaje cerdito que es el que le proporciona en el video de fortnite esta herramienta de recolección ese es el gesto aquí está otra vez está muy bueno el gesto, muy bueno después tenemos las hachas 928 que serían del spiderman 2099 y la pantalla de carga de los dos spiderman tanto de maíz morales como de spiderman 2099 entonces ahora nos vamos a los precios individuales el paquete es 2600, el individual cuesta 1500 pavos el atuendo cuesta 1500 pavos de spiderman 2099 uff el gesto de mazo de spiderman cuesta 1000 pavos 1000 pavos cuesta el gesto, nunca había visto un gesto de 1000 pavos si está muy bueno pero 1000 pavos señores es el gesto más caro que he visto hachas 928 las herramientas de recolección 500 pavos y ahora nos vamos ya a la tienda que muestra papeles en tus atuendos cada 5 cuesta 1500 pavos muy bonitas estas skins yo tengo una de ellas 1500 pavos todo esto se puede personalizar recuerden son muy personalizables el cabello esta es la que tengo vean los papeles como se pueden cambiar el color de cabello también cambia 1500 pavos estas otras skins tienen textil aquí tenemos a cambio ágil por otros 1500 pavos el estilista de envoltorios el estilista de envoltorios el comodoro chic todas las skins 1500 pavos todas las skins 1500 pavos o sea cada una después tenemos el lote equipamiento esta trae 4 4 mochilas diferentes que también se pueden personalizar con el papel bueno son dos mochilas perdón y dos herramientas de recolección estas son los holófilos igual van con los papeles interesante y por separado cuestan 400 pavos las mochilas lo que sí es que los picos y cuestan 800 pavos ahí tenemos los papeles hola hola cómo estás ahí tenemos el papel resplandor ardiente de 500 pavos estrellado 500 pavos espiral galáctica 500 pavos dona dañina 300 pavos estrella de loto 500 pavos onda 500 pavos líneas de energía 500 pavos panal de miel 500 pavos línea de exploración 300 pavos este está como descolorido después tenemos corazones cordiales 500 pavos negro sigiloso sigiloso que lo tengo este es 300 pavos tenemos después el violeta oscuro 500 pavos está muy bueno este magma 700 pavos magma 700 pavos magma 700 pavos constelación 500 pavos resplandor ardiente 500 pavos y estrellador decremos el sorbo por 700 pavos, ácido 300 pavos, rodeo arcoiris por 500 pavos cero fractal 500 pavos, el primer crepúsculo 500 pavos veneno neón 300 pavos, fuego dinámico 500 pavos hechos añicos 500 pavos limonada fría 500 pavos olas 700 pavos día primaveral 500 pavos hay buenos papeles, el papel escarcha mortal 300 pavos el papel de mu, 300 pavos, perdón, 300 pavos ámbar 300 pavos, ah yo pensé que tenía el de ámbar pero no tengo, 300 pavos y sorbo ya lo vimos, aquí tenemos el paquete galaxy señores saludos a andrés, una disculpa ahorita, ahorita jugamos bro, una disculpa que no llegue a tiempo exploradora galaxy 2800 pavos 2800 pavos aquí tenemos el núcleo mochila retro de ahí tenemos golpeadores galácticos y el plenador celestial todo esto, el paquete 2800 pavos a mi si me gusta esta skin de galaxy en especial hay otra que tiene unas líneas que van a través de su cuerpo no me gusta tanto como esta el paquete era de 2800 pavos y así solo la skin cuesta 2000 pavos y estaba muy padre la skin de 2000 ya separado dos golpeadores galácticos 1200 el plenador celestial 800 y el explorador estelar el papel 500 ahora vamos con brotes brotes 1600 pavos aquí está vortex la mochila está buena ¿no? la mochila está buena ¿no? está padrísima de hecho no estaba la skin está muy buena para jugar así en el bosque se camuflajearía muy bien después tenemos flora fluxariana por 1600 pavos después tenemos migradas alienígenas por 500 pavos tenemos a vix por 1500 pavos en cuatro diferentes estilos y aquí está su mochila el bolso bigotudo y este es el gesto giro luminoso está padre el gesto para cambiar de estilo ahí tenemos el ronroneo letal en cuatro diferentes estilos y el invasor de élite de 1500 pavos está padre esta skin del invasor de élite ¿eh? pero si cuesta 1500 pavos señores ahí tenemos la araposa que viene en seis diferentes estilos honestamente a mí me gustan los últimos dos este y este creo que cambia lo del hombro ¿no? ah no no entiendo que es lo que cambia pero bueno ah la chamarra ¿no? y después estos son los estilos de araposa después tenemos los aperitivos agresivos de 800 pavos nos vamos con encaje de 1500 pavos después tenemos a paradoja 1500 pavos esta es una skin ¿saben? aquí me recuerda este esta skin de paradoja a un actor que se llama Steven Seagal de ahí tenemos esta mochila retro que se llama Eterno perdón si claro que si bro de ahí tenemos la herramienta de colección visión 800 pavos las que ahorita voy a jugar con Andrés salvar al mundo es que había comentado que íbamos a jugar después tenemos el plenador equilibrio 500 pavos si está muy bueno este pico de visión si está muy bueno si, si, si puedes claro y tenemos el lote corazón de Amano tenemos el corazón cruzado esta skin nueva que acaba de salir el lobillo el planeador éxtasis al lado el papel rubor escarlata y la falta de carga llegada de corazón cruzado ahorita todavía no sé cuándo voy a hacer el otro torneo no me han cobrado todavía el gesto que ganaron en el último todavía no me lo cobran de ahí la skin de corazón cruzado cuesta 1200 pavos hojas rompecorazones 500 pavos planeador 800 pavos y el papel rubor escarlata 300 pavos ya por separado y por último ya la zona de diario tenemos a honda por 800 pavos si, todavía no me cobra execution la persona que ganó no me ha cobrado el gesto tú crees? 800 pavos es que quiere esperarse a quiere esperarse a que haya uno bueno no sé si en esta tienda le vaya a gustar alguno tenemos el tritón húmedo 2000 pavos esa skin está cara y viene con este tanque de emergencia este es de la temporada 4 Ancestro si, tiene que volver a jugar el torneo oye, es incierto Ancestro 800 pavos el hacha después de la lluvia de bananas por 500 pavos de ahí pof por 200 pavos este es otro gesto no está mal eh y de ahí rayas retro de 300 pavos este es el paquete de misiones de subida de capitana y patia el dragon ball sigue en la tienda ya se fue a star wars y los lotes y paquetes especiales no han cambiado eh no cambió el de salvar al mundo no ha cambiado y la suscripción a club de fornite esta es la tienda del 23 de mayo de 2022 y la suscripción a club de fornite 3